Laboratorios que puedan servirnos para trabajar a escala, pero que por ser escala no se vaya a haber problemas en la funcionalidad para la parte electrónica, voltajes, corrientes y potencia. Usted puede tener cosas en dimensiones escalables muy pequeñas que son totalmente funcionales a escalas empresariales. No va a haber problema de que se esté dañando. Que tú lo hagas, lo muevas, le operes y se caiga, se dañe algo. Las escalas son muy buenas para poder trabajar en línea y remotamente este laboratorio, un tipo de tornillo sin fin, poderlo automatizar, hacer la automatización de este laboratorio, trabajar tecnologías abiertas o tecnologías de Fischer Technik para poder controlar digitalmente, remotamente nuestro laboratorio Fischer Technik. Entonces la idea es de aquí poder colocar unos módulos que controlen con un Arduino y desde un celular, una aplicación en celular puedan ustedes remotamente subir y bajar el tornillo. Subir y bajar un motor, subir y bajar un motor, subir y bajar un motor, poder hacer una aplicación que nos suba y nos baje el motorcito, subiendo y bajando, ¿quién? El tornillo sin fin, el tornillo sin fin, el tornillo sin fin. Estoy haciendo un híbrido de tecnologías que en Fischer Technik nos está abriendo, pues las condiciones, prestando todas las condiciones para que esto se pueda dar con un módulo desde mi dispositivo móvil, poder hacer que suba y que baje el tornillo sin fin, remotamente, el módulo Fischer Technik. Entonces la idea es hacer una aplicación que nos pueda controlar remotamente este módulito y si notan en particular, pues el módulo no tiene nada de control automático, digital, electrónico, digital, si no tiene todavía nada de esos elementos para que ustedes puedan trabajar, tener conocimientos, aprendizaje y habilidades y después puedan experimentar, pero no solamente la experimentación se puede quedar en la presencialidad. Yo insisto que esto se puede trabajar con laboratorios remotos, virtuales y presenciales, poder trabajar este Fischer Technik 4.0, TIC 4.0, para que ustedes puedan trabajar esto, que lo podamos estar trabajando desde las casas a las 23 horas, a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, si quieren trabajarlo con una cámara, como estamos haciendo en este caso, pero una cámara de mucha mejor calidad, que pueda tener autoenfoque más rápido, que la cámara se pueda mover, los X, Y, Z, los 4 coordenadas de este tablero, que están en la mesa, se pueda mover la cámara, que ustedes puedan trabajar esto remotamente, si quieren a las 3 de la mañana, hacer una agenda a tal hora para ustedes. Poder trabajar dos módulos de esto, el módulo que yo estoy trabajando con tecnología híbrida, Fischer Technik y otras tecnologías, va a tener este mismo módulo con tecnologías Fischer Technik. Entonces, la idea es que ustedes puedan controlar remotamente desde una tecnología híbrida, trabajar tecnologías híbridas, entonces a esto le estaría metiendo controladores digitales, controladores que puedan ser trabajables con otras tecnologías, controladores de otras tecnologías, y en el mismo momento estar trabajando con un módulo controlador digital, algo más elaborado. Entonces, en el mismo momento, él va a estar trabajando con este controlador, la parte de electrónica digital, y con toda la tecnología Fischer Technik, dispuesta de la mando de Fischer Technik, va a tener que estar trabajando este mismo kit, ¿cierto? Controlado, que suba, que baje, pues, el tornillo sin fin, por su tecnología Fischer Technik, que es una tecnología, pues, muy buena, permite tener todo fielmente, lo puedes mover, hacer lo que quieras, sin la realidad, vamos, esto, ¿qué dimensiones tiene? Tendrá unos 5 metros de alto, por 4, 5, 6 metros de largo, y de ancho unos 7 metros, y esto tendrá, malo, malo, unas 10 toneladas, 5 toneladas, ¿sí? Lógico, unos motores mucho más grandes, pero, pues, acá tenemos una escala reducida, que yo puedo estar trabajando remotamente, haciendo laboratorios desde Android, para que ustedes me controlen, este es el Fischer Technik, tecnología industria 4.0, la idea es que esto lo podamos controlar remotamente, presencialmente y virtualmente, acá se ven varios conceptos de electrónica, electrónica, electrónica industrial, inclusive electromecánica, también vemos compresores, motores, brazos, brazos robóticos, brazos desplazables, NX, Y, Z, este es un brazo desplazable, NX, Y, Z, pues, vemos que hay varios conceptos, tenemos compresores, compresores de aire, que, pues, van a manejar los distintos elementos, acá por medio de, vemos un brazo robótico desplazable, NX, Y, Z, cámaras web controladas remotamente, pues, varias cositas en particular, hay en general, varias cositas en general, un compresor de estos pequeñito, ¿sí?, un compresor pequeñito para trabajar en los módulos, un compresor como cuál, entonces vemos un compresor como, como este, miren este compresor, este compresor que estoy señalando tan pequeñito, un compresor muy pequeñito, este, este que estoy señalando, empezar como a dar una explicación más detallada, mirenlo, este compresor que vemos aquí, un compresor bien pequeñito, pues, pues, yo creo que eso, eso permite facilidades en transporte, explicación,